Miércoles al 2x1. Mi queridísimo Lalo Galiote, ¿cómo estás, amigo querido? Un abrazo, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal, Sony? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Muy contento de estar otro miércoles con ustedes, con dos producciones bastante interesantes y muy bonitas. Me parece genial, así que comparte con nosotros estas dos superproducciones. ¿Cuál es nuestra primera recomendación? Vámonos de entrada con Pinocho. Creo que la gran película de Guillermo del Toro ya se llevó el Globo de Oro, ha estado triunfando en varios festivales internacionales y esperemos con ansias que se lleve también el Oscar, la mejor película animada. Y es que, como él lo ha dicho, el stop motion no solamente es una película para niños, infantil, sino también es cine. Y es que en esta película, Guillermo del Toro nos da su propia visión de la historia de Pinocho. Si bien ya todos conocemos al derecho y al revés la historia general, bueno, Guillermo del Toro le da un giro completo, un sentido diferente respecto a su percepción de las cosas y de la historia. Y nos entrega una historia muy entrañable sobre el amor de padre, sobre el dolor, sobre la pena y también sobre superar los obstáculos en familia. La verdad es que Pinocho es un encanto de película que no se parece a nada de los Pinochos de los que hemos visto con anterioridad en pantalla grande y que encanta muchísimo. Justamente creo que es esa alma que contiene la propia película, lo que ha caracterizado y lo que ha hecho que la película sea tan premiada y, por supuesto, Guillermo del Toro reconocido en muchísimos festivales. No tiene desperdicio, es una reinvención de la historia, pero muy, muy acertada. Y no se diga, el stop motion es espectacular. Oye, y yo le agrego mucho, mi queridísimo Lalo, el hecho de que, y les insisto mucho, el hecho de que vean la película en el idioma inglés. De pronto, si la ven ustedes en la traducción, no tiene el mismo impacto que tiene si la escuchan en su versión original. La película, la verdad, es interesantísima y, además, el formato en el que la hicieron y el trabajo que llevó de por años merece, evidentemente, tener un reconocimiento. No por nada ha obtenido los premios antes mencionados por Lalo, también el BAFTA, si no mal estoy por ahí, también recibió el BAFTA y ahorita va por el Oscar, ¿no, Lalo? Eh, precisamente estamos ya a unos días, a quince días prácticamente, de la premiación de los Oscars. Veremos que se lo lleve. Estamos muy contentos porque de no se, de que no se lo lleve, híjole, creo que todos íbamos a estar muy enojados, más que el año pasado, eh, en lo, con los Oscars, que fue una celebración bastante peculiar y bien, bien preciso lo que dices, ¿no? Porque en el idioma original tenemos un cast de voces espectacular que vamos justamente desde Romper, Marivan McGregor y, por supuesto, dando vida o dando voz al gran Gepetto, a David Bradley, que es un querido por toda la fanática de Harry Potter. Oye, ¿y sabías? Bueno, el auditorio tiene que enterarse que ya lleva cincuenta y nueve premios ganados, cincuenta y nueve. Y a veces me puede un poquitito el hecho de que hay algunas personas, sobre todo mexicanas, si no estamos obligados a querer porque sea una cosa nacional, pero que no se den la oportunidad de verla. O sea, si tú te das la oportunidad de verla y sobre todo, insisto, en el idioma inglés, que es el formato original que lo hicieron, te darás cuenta que es una obra maestra, te darás cuenta que tiene muchísimas cosas maravillosas que compartir contigo, pero date la oportunidad. De pronto vemos cosas churras, vemos demasiada cosa en estas plataformas, así como que dependiendo de nuestro humor, y es válido, y es válido, porque también es cierto que necesitamos el divertimento. Entonces, sentarnos a ver de pronto alguna película para Homera no es que sea criticable que lo hagas. Criticable es que no te des la oportunidad de pronto en otro momento, en otra circunstancia, ver estas muy buenas películas, ¿no, Lalo? Sí, la verdad es que de repente, te digo, se dice que el cine comercial o el cine que está en todos lados, en boca de todos, no suele ser tan bueno, sino solo emocionante, no, esta película rompe con todo ello y la verdad es que está en boca de todos, no solamente por la emoción, claro, sino por todo el trabajo que hay detrás de ello. Es una gran historia, es un gran equipo de producción, de producción, perdón, tanto que, por ejemplo, tiene la calidad impresionante que muchos compararon justamente el trabajo que hace el equipo de la corporación Laika, que se dedican justamente al Stop Motion, que nos han entregado grandes películas en Stop Motion, pero este trabajo de Pinocho se hizo nada más y nada menos que en Guadalajara y está al nivel de trabajos internacionales de animación, así que es una película que no tiene desperdicio de principio a fin, muy entrañable, es verdad, muy emotiva, pero claro, ese es el alma de la cinta y el alma que impregna Guillermo del Toro a la película. Entonces, ¿cuántos corazones le damos a la película Pinocho? Nos vamos con cinco corazones, la verdad es que creo que la queremos, es una película que va a pasar a la historia, obviamente porque está al frente a Guillermo del Toro, por supuesto, pero más importante, creo yo, creo yo, me atrevo a decir que, porque vamos a querer mucho presumirla, ¿no?, con todo el mundo, porque es una película, de cierta forma, con toda el alma mexicana. Exactamente, entonces, ahí está la recomendación, si tú no has visto esta película, te recuerdo que sigue en Netflix, sí está en Netflix, ¿verdad? Así está en Netflix. Está en Netflix, que te des la oportunidad de verla en el idioma original, en el idioma inglés, y después nos hagas tus comentarios, nos encantará escucharte, leerte a través del 22, 23, 77, 81, 69, ¿de qué te parece esta gran obra? Que para mí es muy importante destacar que hay mucho trabajo de fondo, mucho trabajo de fondo, muchos sueños de fondo, muchos desvelos de fondo, mucha creatividad de fondo, entonces, no vean solamente lo superficial, observen lo que está en el fondo, que justamente es el mensaje de Pinocho, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho más, mucho más fondo que forma en la película de Pinocho, ¿vale? Y vámonos ahora con otra recomendación, mi queridísimo Lalo, ¿cuál es la segunda recomendación? La gran, gran y triste perdedora del 2022, de los Oscars, a muchos nos enojó, a mí también, Encanto es una película espectacular, pero creo que no se merecía el Oscar, y es los Mitchell contra las máquinas, quien se debo llevar esta estatuilla, la verdad es que es una película súper encantadora, que lejos de que tenga una animación no tan innovadora, pero sí muy estilizada, tiene una historia súper, súper entrañable, que pocas veces vemos en el cine de animación, o que se toman el tiempo para explicarnos relaciones como estas, y es que en los Mitchell contra las máquinas, conocemos la historia de los Mitchell, justamente una familia, digamos, bastante normal, en donde la hija que está a punto de entrar a la universidad, Katie, está fascinada por el cine, quiere estudiar cine, y su papá Rick, que es, digamos, un hombre que siempre soñó vivir en el campo, en la naturaleza, no está a favor, primero, de la tecnología, y por supuesto, de los sueños de Katie, hay un pequeño roce de ideas entre padre e hija, sin embargo, deciden que, para unir un poco más los lazos, tras un incidente durante la cena, deciden llevar a Katie a la universidad, personalmente, como un último viaje de familia, para que se unan, sin embargo, mientras van en la carretera, algo sucede con una inteligencia artificial, de una gran corporación, que se dedica a vender celulares, iPads, con una inteligencia artificial integrada, como Siri y demás, llamada PAL, cuando se dan cuenta, cuando esa inteligencia evoluciona además, y se da cuenta que va a ser sustituida por un nuevo modelo, o por una nueva generación, toma el control de todas las máquinas que tienen este, este sistema operativo, por así decirlo, llamado PAL, y toma el control de todos los robots, de toda la electrónica, y va a capturar a los humanos, sin embargo, los Mitchell, a pesar de sus diferencias, tendrán que involucrarse en la batalla de humanos contra máquinas, para evitar que estas máquinas envíen a los humanos al espacio, y dominen la tierra, y justamente durante esta batalla, veremos como los lazos familiares de los Mitchell, se van a ir fortaleciendo cada vez más y más. Oye, yo me hago una aclaración, porque hace rato dije que íbamos a hablar de dos películas de Guillermo del Toro, no, esta no tiene nada que ver con Guillermo del Toro, de hecho, es una animación producida por Christopher Miller y Phil Lord, responsables, también en algún momento, de Spider-Man, un nuevo universo del año 2018, y también de la película Lego del 2014, lo que significa que ya tienen mucho callo, en este asunto de la animación, lo que tú querías hacernos referencia al día de hoy, es de compartirnos dos muy buenas recomendaciones, respecto a la animación, ¿no? Precisamente, y es que estos personajes que están detrás de la cinta de los Mitchell, conocen muy bien la animación, y si bien tiene años la animación, siendo más estilizada, como lo hemos visto con Pixar, creo que se lleva a otro nivel la animación, cuando se decide a recrear casi un cómic, y llevarlo a la pantalla, si menos Mitchell, no es el alma, no está basada en un cómic, pero cuando vemos la película, parece que estamos viendo un cómic, un manga, una historieta cobrando vida, por las onomatopeyas, por el estilo de animación, que mezcla 3D con 2D, y aparte la historia, que vale muchísimo la pena, lejos de la gran aventura, de robots contra humanos, y lo graciosa que es, porque es muy muy divertida, de las películas más divertidas, que he visto en los últimos años, tiene un gran mensaje, y es el amor, la relación entre papá e hija, siguiendo a la familia, se involucra, creo que el foco de atención, es Rick, que es el padre de familia, y la distancia que de repente tenía, con Katie, y sus sueños, poco a poco, la relación, va mejorando, y se siente tan natural, que no vemos, absolutamente nada forzado, en la cinta, es una película, que lo tiene todo, familiar, como pocas, de la época, que vale mucho la pena verla, incluso con toda la colonia, yo creo que lo que le falló, por ahí un poquito, y hay que decirlo así, lo que le falló, un poquito, quizás es el título, no se siente atractivo, quizás eso no le pegó, en su momento, es del año 2021, está, si no mal estoy también en Netflix, así es, también la tiene Netflix distribuida, perfecto, bueno, pues entonces, ahí están las dos recomendaciones, ¿cuántos corazones, para los Mitchell, contra las máquinas? Nos vamos igual, con cinco corazones, te repito, esta es una opinión personal, pero a mí me parece, que ella debió ser la gran ganadora, de los Oscars, de la edición del año pasado, se la llevó un canto, que me fascina, que también es muy bella, pero me parece, que no terminó de mermar, la película, al menos para mí, y los Mitchell, se debió llevar la estatuilla, así como se la llevó, en otras oportunidades, y en otros festivales, pero bueno, todavía la tenemos disponible, en Netflix, para que la veamos, y tengamos un criterio, porque fue, creo que, la que debió coronarse, sin embargo, todos tenemos una opinión, véanla, y nos dicen, qué les pareció, si no han visto a los Mitchell, contra las máquinas, cinco corazones. No me preguntaron, pero yo le hubiera dejado, nada más como los Mitchell, y hubiera excluido, contra las máquinas, como que ella perdió, un poquitito de click, y esa conexión, para con el auditorio, pero en fin, vamos a verla, vamos a disfrutarla, y vamos a comentar, también a través, de las redes sociales, me encantará, nos encantará, que nos compartan, sus opiniones, y ya vieron esta película, díganos si les gustó, si no la han visto, bueno, pues la recomendación, es que la vean, y nos den su opinión, al 22, 23, 77, 81, 69, y bien, también le pueden compartir, a través de sus redes sociales, a Eduardo Galeote, Lalo Galeote, este, pues obviamente, que piensan ustedes, de las recomendaciones, que nos va dejando, cada miércoles, Lalo, tus redes sociales, a través de Instagram, y Facebook, como Galeote Mendoza, ahí vamos, creo que, siempre compartiendo, alguna recomendación nueva, que vamos viendo, plataforma, muchas plataformas, se han sumado, últimamente, a, a su, perdón, a su catálogo, de películas, que casi no hemos visto, Prime, acaba de sumar, una gran competidora, del Oscar, de la que seguramente, hablaremos, la próxima semana, Movie, también está sumando, grandes cintas, entonces ahí hablaremos, y compartiremos noticias, de las películas, que se van sumando, las plataformas, que cada vez, están más diversas. Estaremos expectantes, de la recomendación, te mandamos un abrazo, deseando que tengas, un cierre de semana, y nos checamos, en un próximo, miércoles, al 2x1, con Eduardo Galeote.